...un problema de la ETI y la gente está muy mal informada de que se hagan las cosas de la mejor manera que siempre se hagan a la ciudadanía. Es una de las herramientas más importantes, estar informado para saber qué es lo que realmente se hace. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues atendimos a la invitación del Observatorio Ciudadano, justamente porque sí hay un rechazo, un rechazo yo creo que de la comunidad, de la sociedad, en cuanto a la forma de ejercitar lo que son nuestros derechos, nuestras garantías individuales, porque sabemos que tanto la libre expresión de ideas como la libertad de asociación pues están contemplados como derechos fundamentales en nuestra carta magna. Y que pues es fabuloso que vivamos en un país en el cual tenemos esos derechos y que están contenidos en una ley fundamental, lo que en otros países ni siquiera los tienen, menos están contenidos en una ley que es nuestra ley suprema, nuestra ley fundamental. Pero sabemos también que el ejercitar esos derechos, aunque aún no sean derechos de como seres humanos, nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas, también hay un límite para ejercitarlos. Y sabemos que ese límite es precisamente los derechos de las otras personas, del resto de la población. Entonces, también el ejercitar los derechos de las cita, o sea, daño, que sean de manera pacífica. Y en este caso se rebasó esos derechos fundamentales. En lo personal, como representante del Centro de Profesionalización, me lo agradezco en San Juan Diego, pues yo sí me aprovecho mucho la forma en que se dieron las cosas, pero también estoy a favor de que los derechos se tengan que ejercitar por las personas y que pues nos hagamos valer dentro de lo que son los límites de las normas, sino también del respeto hacia los demás, hacia también los bienes que representan nuestra identidad, nuestra propuesta. La computadora de reunión, agradecemos a los medios que nos acompañan, a los organismos que también se acomodaron a la propuesta. Yo creo que la conclusión es clara, lo que pedimos es que haya legalidad en cualquier proceso, cualquier evento. Este tipo de actividades ilegales no nos llevan a constructivo. Vemos los casos, como decía Jorge González, Oaxaca, Chiapas, pues de todo se ha sabido que han tenido tremendas repercusiones económicas que al final van en perjuicio de toda la población. Nos parece que sí debemos de exigir, cada uno que crea en un particular puede exigir sus derechos, pero hacerlo de una manera legal. Este tipo de barbarie, como comentaba también, no es posible que se destruya patrimonio de Chihuahua. En esa puerta, pues, tenía un valor simbólico, sinceramente no sé qué tan discuridad había quedado, sin embargo, por las fotos que vimos en los medios públicos, se ve que sí, que sí hubo algo daño. Muchas gracias. Estamos en zona de la Nuestra Baja.